Clasificado a un mundial, en este caso de natación, de aguas abiertas, allí en Budapest, en Hungría, en la presente temporada. Recordamos que hubo todo un movimiento con los mundiales de natación por temas pandémicos y se agregó este mundial en Budapest en el camino. Y además, a través del mismo resultado obtenido en el campeonato argentino, en el torneo argentino de aguas abiertas, también clasificado a los Juegos Ode Sur de Asunción en el presente año, así que ya va marcando la agenda con todos los ítems. Estamos hablando de Ivo Cassini, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Ivo? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez. ¿Todo bien? Acá, en Casa Mar del Plata. Bueno, ya descansando un poquito, porque no te dejan descansar mucho, menos después de lo que hiciste el fin de semana, de obtener, quizás, no sé, decímelo vos, ¿no? Uno de los objetivos importantes de esta parte del año. Sí, sí, la verdad que era el primer objetivo del año, así que está buenísimo arrancar el año ya metiendo el primer objetivo y poder enfocarme en los próximos. Descanso no, porque recién vengo a entrenar. Llegamos el jueves, ¿viste? Volvimos. Y ahora hay que seguir a full, no hay que dejar que descargar mucho entrenamiento, hay que seguir cargando porque el mundial es pronto, es ahora fin de junio, entonces los tiempos están muy acotados, hay que seguir entrenando a la mayor intensidad posible. Bueno, te seguís ratificando, creo que esto está bueno también marcarlo, porque a veces entre tanta información a veces nos perdemos un poco, pero te seguís ratificando en la actualidad, como al menos en el apartado de las aguas abiertas, el argentino de mejor rendimiento, por lo menos en el ámbito local, seguís ganando el torneo argentino, lo cual te va posicionando de una manera distinta todo el tiempo y cada vez que empieza un año tenés estos objetivos por delante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Era importante también, como si vos, obtener el primer lugar para seguir revalidando lo que vengo haciendo estos últimos años y aparte de eso, traigo, digamos, el cinturón de campeón sudamericano colgado de marzo pasado, entonces como que tengo un respaldo de un rendimiento, digamos, constante, mantenido en el tiempo, no es que son altibajos o carreras que son suerte, viste, vengo entrando por suerte. Es muy constante mi rendimiento y eso me deja muy contento, tanto a mí como a mi entrenador. Claro, porque eso es lo más difícil a veces, ¿no? En todo deporte, en toda disciplina, encontrar ese rendimiento parejo y que lo puedas seguir ratificando, también es importante, hasta psicológicamente te diría, porque todos están esperando que vos des eso a partir de ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. En mi caso particular, con mi entrenador, como ya hemos hablado el año pasado, que siempre me decías que tenía un gran año, que está en el mejor momento, vimos en la tecla con lo que había que hacer en el entrenamiento, entonces seguimos, digamos, apretando sobre eso, ¿no? Sobre lo que nos da resultados, seguimos buscando siempre ahí mejorar eso. Lo que ya estamos probando nos va dando resultados, seguimos apretando ahí, y bueno, nos deja conforme y que seguimos. Y sí, como decís vos, voy demostrando, viste, desde la federación me dan bastante apoyo, digamos, tienen conciencia del nivel que estoy. Claro, bueno, eso es importante, muy importante, yo, a veces somos malos con nosotros mismos, y no valoramos el nivel, no soy un especialista en la materia, pero si empezás a ganar todos los años el título argentino, vas al sudamericano te va bien, vas a los mundiales y competís, algo estás haciendo bien y hay que valorarlo ese contexto, porque si bien, no sé, podemos hablar de un límite de tiempo, como decir, no sé, los últimos dos o tres años has demostrado cierta calidad, ese trabajo viene desde hace años, ¿no? Y todo tiene una consecuencia al momento de encontrarte hoy, como, al menos en aguas abiertas, como decimos siempre, el nadador más destacado que tiene la Argentina, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que año y año, a partir del 2018, siempre fue mi mejor año, digamos, 2019, 2020, 2021, buscando una evolución previo al año anterior, y estoy convencido por cómo venimos trabajando, de que todavía lo mejor está por venir, ojalá Dios quiera así, pero estos años, si Dios quiere, 2022, 2023, 2024, espero que sea lo mejor de mi carrera deportiva. Sin dejar de disfrutar, como decís vos, el campeonato argentino, que justamente por ahí salí de competir, y yo le dije a mi entrenador que no me divertí tanto como otras veces, porque ya es la quinta vez, pero siempre siendo muy agradecido de tener la posibilidad, la salud, todo el privilegio que significa ser campeón argentino y ocupar ese lugar, ¿viste? Siempre muy agradecido soy con eso. Claramente. Bueno, pero esto que marcás de acá al 2024, lo que resta de este año, 23 y 24, tiene que ver con una cuestión que vos sentís que, digamos, físicamente vas a estar en tu momento de máximo rendimiento, o es una planificación hasta ahí, y después vemos qué pasa. Creo que es una sensación, por los trabajos que venimos haciendo, y cómo año a año obtuve los resultados. Yo sé y mi entrenador sabemos lo que tenemos para mejorar, ¿viste? Si tuvimos un buen resultado, teníamos a su vez muchas cosas para mejorar. Entonces eso nos da como la certeza o la confianza de saber que siempre se puede estar un poco mejor. Claro. Bueno, esperemos que de a poco se vaya trabajando todo eso. Ya te pones dos objetivos muy importantes. Bueno, este Mundial de Budapest, que ya lo tenés encima, y después los Juegos Ode Sur, ¿no? ¿Con qué expectativa cada cosa? Porque son dos torneos de características muy distintas, ¿no? Sí, totalmente. El Mundial de Budapest es una competencia donde se nada fuertísimos de entrada. Somos aproximadamente 80 nadadores, los mejores dos de cada país. Así que es una carnicería, literalmente. Las sensaciones son muy distintas a lo que se compite en Argentina o en Sudamérica, o hasta en un Panamericano. Es muy distinto, el Mundial es otra cosa. Se nada muy fuerte a partir de los 4 o 5 kilómetros ya hasta el final de la carrera. Entonces van quedando los que quedan, ¿viste? Los que sobreviven. Distinto es el Campeonato Sudamericano, los Juegos Ode Sur de Paraguay, donde se nada en un pelotón más tranquilo, por los ritmos de los nadadores que conformamos la prueba, y se va definiendo en los últimos 2 o 3 kilómetros recién. Y en el sprint final. Esas serían las diferencias más grandes de cada competencia. Y los desafíos, ¿no? Que representa cada una. Claro. ¿Y la experiencia cómo juega? Porque vos ya, bueno, estos pelotones intensos, y de darse con todo hasta el final, bueno, te ha pasado de comerte trompadas, codazos, de complicarte la competencia. ¿Cómo juega la experiencia en ese pelotón ya de altísimo nivel, no? Y creo que es el factor fundamental. Lo más importante es que el entrenamiento y todo creo que la experiencia, porque como dije recién, lo que te encontrás es totalmente distinto a todo lo demás y a todo lo que entrenás. Más nosotros, los de Argentina, que no viajamos a las Copas del Mundo, que son las experiencias más similares, digamos. Entonces, tener experiencia, haber vivido en preolímpicos, campeonatos del mundo o Copas del Mundo, eso que se siente estar a ese nivel, esa cantidad de pelotón de gente tan grande, esos golpes, es importantísimo. Más que estar bien entrenado, te diría que sí, es la experiencia, suma muchísimo. Porque si no tenés experiencia, llegás ahí y no tenés nada que hacer cuando se te presentan todas esas dificultades, ya sea piña, que se nade muy fuerte, un pelotón muy grande, o no tener espacio para nadar, ¿viste? Claro, sí, bueno, las complicaciones que son habituales en ese tipo de competencia, en algún momento la tenés que pasar como experiencia, de que te pase la mala, para aprender y empezar a mejorar claramente. ¿Y cómo te vas a preparar? ¿Qué trabajo vas a hacer, por lo menos, para el Mundial, que es lo que tenés más cerca? Y bueno, continuar con la planificación que venimos haciendo, que son entrenamientos acá en el llano, y entrenamientos en altura. Cada entrenamiento en altura, concentración son tres semanas, así que por ahí haga una o dos concentraciones de tres semanas, previa al Mundial, y bueno, bajar 15 o 20 días antes para competir. Y después el entrenamiento acá en el Mar del Plata, siempre doble turno en el Club Kimberly, y bueno, en el Natatorio del Ender. Bien, ¿y dónde elegís la altura? ¿Dónde vas? A la ciudad de La Piaca, y si no, en Bolivia, en Cochabamba, que es donde se hicieron los Juegos Loso de Sur 2018. Claro, sí, donde se hizo, en aquella oportunidad. Bueno, esperemos que de a poco este 2022 empiece a pintar interesante, sobre todo, bueno, con este gran desafío de estar en un Mundial, de que vuelva a la competencia de los Mundiales, que está muy bueno para la natación, que lo puedan hacer allí en Hungría. Y bueno, vos ya estás ahí, ya sabés, hay otros que llegan a último momento tratando de clasificar y no están. Vos ya sabés que tenés esa plaza y que vas a representar al país con lo difícil que es eso a veces en definitiva. Ivo, felicitaciones, una vez más, por el buen rendimiento, por el buen resultado, y sobre todo por los objetivos altos que vas cumpliendo de a poquito. Ojalá sea solo de inicio, que tengas un gran año por delante. Bueno, muchas gracias, Rodri, como siempre, por la difusión y por las notas. Les mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo. Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, Ivo Cassini, el mar platense, que una vez más demostró ser el mejor a nivel nacional. Ganó el torneo argentino de aguas abiertas en Mendoza. Junto con su entrenador, Federico Ané. Y a partir de ahí, bueno, ese primer puesto en la general le valió la clasificación para los Ode Sur. Ya marcamos también ayer en la agenda, en octubre, este hecho de los Ode Sur en Asunción del Paraguay. Lo hablábamos también con Leandro Romiglio. Pero antes, en julio, va a tener en Budapest, en Hungría, el campeonato mundial de natación. Vieron cuando a veces yo les cuento las informaciones de la FINA, de la Federación Internacional, que había un mundial en Fukuoka que después no se pudo hacer porque lo pasaron para el año siguiente. Y metieron otro mundial en el medio, que era el de Budapest. Bueno, ese mundial que metieron en el medio va a tener un mar platense mínimamente. Después hay que ver si se pueden clasificar más, que va a ser a quien escuchaban recién. Ivo Cassini, un nadador talentosísimo, un deportista de altísimo nivel, que lo tenemos entrenado todos los días acá en la ciudad de Mar del Plata. Sigue allí en el Kimberley, cuando puede, viaja y hace estos entrenamientos en altura, que siempre le vienen muy bien a los deportistas. Y básicamente todo lo que va logrando lo hace desde su trabajo cotidiano aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y hay que remarcarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque no es fácil estar donde está él revalidando todos los años su condición de ser el mejor nadador de aguas abiertas de la Argentina. No es un dato que debemos pasar por alto ni soslayar, claro está. Nos vamos a la pausa.